¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Hay que estar muy atentos a las recomendaciones del sector de cada uno de los lugares que están en alerta en materia precisamente de estos pues acontecimientos ambientales. Además, muchas cosas más que se están viviendo a través de las redes sociales. Vámonos con todo, empecemos con el tema migrante, el tema migratorio y es que amigos suscriptores, el Instituto Nacional de Migración pues informó que había rescatado a una familia de migrantes en la rumorosa. Elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración rescataron esta madrugada a siete personas integrantes de una familia de migrantes, entre ellas dos menores de edad, que fueron abandonados en la zona de La Rumorosa en Tijuana, Baja California, al intentar cruzar hacia Estados Unidos. Y es aquí donde nosotros le hacemos un llamado contundente a todas las personas que planean venir a nuestro país o personas de Centroamérica que quieren ir hacia Estados Unidos. Personas de Centroamérica, amigos, ¿verdad? De Honduras, El Salvador, Guatemala, de cualquier país que quieran que quieran ir hacia Estados Unidos. No crean en las redes de tráfico de personas, no crean en incitadores, no crean en esas personas que les prometen y les bajan las lunas y las estrellas y les dicen vamos a llevarlos hacia Estados Unidos por una cantidad de dólares. Yo te llevo hacia Estados Unidos, yo te cruzo la frontera, a todas esas redes de tráfico, a todas esas personas, según, según, personas que son activistas, promigrantes, que están incitando y convenciendo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a muchas personas de que vayan hacia Estados Unidos. No les crean, ¿por qué? Porque les va a pasar justamente lo que está pasando con esta familia y con muchos migrantes que son abandonados. Los dejan a su suerte, allí los dejan, no les hacen caso y ¿qué es lo que sucede? Los estafan completamente, les roban su dinero, los dejan a su suerte y sin nada y la promesa de llevarlo hacia Estados Unidos, no la cumplen. Es por eso que les enviamos un mensaje abiertamente, no crean en estos tráficos, en estas personas de redes de tráfico de migrantes, de tráfico de personas que solamente quieren, pues, ganar dinero y es lo único que les interesa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, pues, por medianoche recibieron un reporte sobre una mujer que, por medio del número de emergencia 911, dio a conocer que ella y su familia estaban extraviados en la montaña y, además, se encontraban lesionadas de un pie al caer a un hoyo. Pues, ahí está la noticia. Además, necesario un centro de atención migrante en Nogales, así lo dice especialista. Se trata del doctor Humberto García, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte en Nogales, quien aseveró que se necesita, que es necesaria una creación, la creación de, pues, un centro, un albergue de migrantes de tránsito, que les permita, de la misma manera, poder recibir a migrantes que se encuentran a la deriva y también conocer o observar la situación en el estado de salud que cada una de estas personas, pues, en situación de movilidad se encuentran en estos momentos, debido a que, pues, él considera que no hay capacidad de Nogales para la atención e identificación de personas en condiciones de movilidad y, sobre todo, en su salud. Pero, remesas de paisanos salvan la economía mexicana, una realidad constante. Siguen saliendo los números y es que, a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, el dinero que envían al país mexicanos que viven en el extranjero, hablando de todas las personas, independientemente de qué país vive, pero, sobre todo, en Estados Unidos. El 11% en el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo del 2019, según expertos, creció y, según el Banco de México, durante los primeros seis meses del 2020, México recibió 19.074 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 10.55% respecto a los indicadores de la primera mitad del año pasado. Esto, amigos suscriptores, es un avance por parte de mexicanos, podemos decir, un logro por parte de mexicanos, no avance, sino un logro por parte de mexicanos que viven en Estados Unidos, que se lo adjudicó al presidente de México. Recordemos que uno de los logros de lo que ha logrado el gobierno de la Cuarta Transformación, según Andrés Manuel López Obrador, son las remesas de los mexicanos que viven en el extranjero, sobre todo en su mayoría en Estados Unidos, hay mexicanos en otros países también. La cosa es que hay que recordar que el gobierno de la Cuarta Transformación se adjudicó esto como un logro, no le dio pena al gobierno decir que esto era algo importante. Claro que es importante, pero no es un logro del gobierno mexicano. Pues sí, muchos mexicanos, al igual que muchas personas en todas partes del mundo, salen de sus países por falta de oportunidades y por falta de crecimiento, esto se debe precisamente a lo mismo. Por lo cual, pues bueno, sí es una realidad que México en estos momentos, si no fuera por la remesa, estaría en una crisis total y en un caos horroroso. Justamente estamos a punto de caer en este caos debido a las afectaciones de la pandemia del COVID-19, la falta de crecimiento precisamente a la cuarentena y que separaron todas las actividades y todo lo que durante años hemos venido arrastrando en esa materia. Por lo cual, si no fuera por mexicanos en el extranjero, México estaría perdidísimo. Es una realidad lo que se está viviendo. Tristemente, pues también hay que decirlo porque una persona me comentaba, oye, a ver, hablan de centroamericanos que viajan, que quieren ir a otro país, pero los mexicanos también están viajando. Sí, es una realidad y no nos da orgullo decirlo que nuestro país también está sufriendo carencias económicas, falta de oportunidades, falta de empleo, no solamente por la pandemia del COVID-19, en estos momentos pues cayó como anillo al dedo la pandemia para echarle la culpa, pero sabemos que desde antes, desde antes, y no solamente hablamos de este gobierno, hablamos de otros sexenios pasados, desde antes, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y el expresidente que quieras nombrarme, la falta de oportunidades en México ha sido algo que siempre ha estado presente, latente, no solamente en esta administración, sino en todas las administraciones, y se los decimos así de claro porque no tenemos pelos en la lengua y decimos las cosas como son. Parte de que México esté como esté o en esta situación también se debe a sexenios pasados que no hicieron nada para poder levantar el crecimiento de México y poder sacar adelante al país. Y la historia se sigue repitiendo. En estos momentos, peor por la pandemia del COVID-19, vino a agregar más problemas, pero es una realidad que México solamente está de pie gracias a mexicanos que viven en el extranjero que tuvieron que dejar su país por falta de oportunidades. Así como muchos en todo el mundo lo están haciendo. Es por eso que les digo hablar de este tema. Es un poco largo y extenso y da para platicar muchísimo. Bueno, amigos suscriptores, ante la llegada del huracán Delta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy durante su conferencia mañanera, pues anunció que se implementaría el plan DN-3 en la península de Yucatán, por lo que se movilizaron alrededor de 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas. Y será el admirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, quien esté al mando del equipo del gobierno federal que está enviando a la península de Yucatán para atender todo este problema. A través de las redes sociales hay alerta roja debido a este huracán que se acerca drásticamente y que hasta hace unas horas nosotros entendíamos que ya había rebasado la categoría 4. De hecho, miren, aquí estamos viendo un video. Así toca esta semana en Cozumel. Bueno, mucha gente hablando de esto, hablando de lo que hay en torno a este tema y otros temas más. Pero bueno, Cozumel también el día de hoy anunció que preparaba ya o se estaba preparando para salvaguardar la vida y la integridad de habitantes debido a este huracán. Bueno, amigos suscriptores, si hay gente mexicanos que no nos ven desde allá, pues déjeme saber qué es lo que está pasando. Denos noticias frescas, cómo se está viviendo en estos momentos y qué es lo que están diciendo las autoridades. Las impresionantes imágenes que hay a través de las redes sociales pues van a ir incrementando en las próximas horas conforme este huracán se entre más hacia tierra. Pues ahí está el huracán Delta. Pasó en cuestión de minutos de categoría 3 a categoría 4. Según información del Centro Nacional de Huracanes, pues algo triste. Esperemos, esperemos en verdad que pues esto no pasa mayores. Ya vimos algunas imágenes. Quizás sí en el próximo video podramos enseñarles algunas de las imágenes que ya se están viviendo en Yucatán. Ya hay debido a las lluvias, pues algunos lugares con inundación. Ya hay, así que hay que estar muy atentos y sobre todo las personas que sean de allá y nos lleguen a ver, envíenos sus videos, envíenos sus fotos a través de nuestro correo electrónico serviciosmultimedia.com para que nosotros podamos pasarlos aquí, ¿no? Ahí está en la descripción serviciosmultimedia.spl.com Ahí está en la descripción y ustedes envíenos todos sus videos que estaremos aquí. Ya casi nos vamos. Se incrementan hospitalizados por COVID-19 en el Valle de México. Fue lo que dijo la jefa de gobierno después de que Hugo López-Gatell dijera que esto no es verdad, que no incrementan, que se está bajando, que se peleara con los medios de comunicación, con el financiero y con todos los medios que están compartiendo noticias falsas y que el COVID-19 ya va hacia abajo. Pues bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues señaló que en estos momentos en la capital no hay un rebrote, pero reconoció que en las últimas horas ha existido un incremento en el número de hospitalizaciones, sobre todo en el Valle de México. Pues ahí está, amigos suscriptores, por parte del presidente Trump, también que ya habíamos hablado de esto en días anteriores, que había sido presentado con síntomas de COVID-19. Pues el día de hoy el equipo médico del presidente de los Estados Unidos dice que ya no muestra ningún síntoma. Trump no muestra síntomas del COVID-19, así dijo el representante médico. El presidente de los Estados Unidos no reporta hoy síntomas de COVID-19. Y va extremadamente bien, así lo aseguró su médico. Así que bueno, enhorabuena para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estamos muy cerca de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, déjame saber lo que piensas ahí en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Por quién vas a votar? Si es que vives en Estados Unidos y tienes posibilidad de votar y ves nuestro video. O quién te gustaría, pues, que ganara en estas próximas elecciones. Además, amigos suscriptores, que bueno, enhorabuena por el presidente de los Estados Unidos, que ya no presenta síntomas, porque también hay mucha gente a través de las redes sociales burlándose precisamente de esto. Y pues sería triste, ¿verdad? Que a nosotros nos diera COVID-19. Hasta el momento, pues estamos bien. Con votación unánime, pues el día de hoy se confirma que el INE va a realizar la encuesta para elegir dirigencia de Morena, que ya no se empieza a cansar este tema. Morena, ya elige, elige a tu, pues, persona, presidente, persona que va a estar encargada ahí del partido. Por favor, ya, ya elíjanlo. Con votación unánime, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron que el INE organice la encuesta para elegir al nuevo dirigente del partido Morena. Esperemos, esperemos que el INE, pues, con estas elecciones o votaciones que va a hacer, le descuenten lo que, pues, se vaya a gastar a el recurso que se les da al partido. Esperemos, ¿por qué? Porque, oigan, estamos gastando en hacer votaciones o elecciones, pues, ojalá que el gasto que se haga se lo cobren a Morena, que el INE ya había dicho que iba a suceder así, pero vamos a ver si al final sucede así. Además, amigos suscriptores, el Fondo Monetario Internacional pide posponer la refinería de Dos Bocas hasta que sea rentable. El Fondo Monetario Internacional pidió a México posponer los planes de una nueva refinería, la refinería de Dos Bocas, hasta que sea rentable hacerlo. Así lo dijo el Fondo Monetario, quien advirtió que la estrategia comercial de petróleos mexicanos está desplazando recursos del gasto esencial de México cuando el país necesita más apoyo fiscal al corto plazo que a largo plazo. Así lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que muchos han criticado al Fondo Monetario, que quiere solamente lo peor para México. Bueno, ya saben, comentarios, pero aún así yo cumplo con decirle lo que están diciendo. Han alertado que deben de posponer este proyecto hasta que esté en campos rentables. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. No olvides suscribirte, activar la campana si no lo has hecho. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!